La serie de Jon Snow, cancelada. Jonathan Majors no irá a la cárcel. J.K. Rowling no perdona a Emma Watson y Daniel Radcliffe. Héroes tendrán una nueva chance en la TV. Todo esto y mucho más en un nuevo resumen semanal. Hola cositas cositos, ¿cómo están? Espero que muy bien. M.K. Rey nos saca hablándoles una vez más. Esto es La Cosa Cine y les doy la bienvenida a un nuevo resumen semanal. Esta sección donde repasamos las novedades más importantes que nos dejaron los últimos días en relación al mundo del cine, las series y la cultura pop. Como siempre antes de arrancarte pido que por favor si todavía no te suscribiste al canal lo hagas que nos ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Activa la campanita si te gusta el contenido que subimos acá en nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales así como estate atento a nuestra página web para no perderte ninguna noticia diariamente. Y empezamos porque tenemos muchísimo de qué hablar ya que esta semana se celebró la CinemaCon que nos trajo bastantes noticias y algunos trailers muy interesantes. Pero no hay dudas de que el más destacado fue el de Joker 2 que rompió récords de audiencia. Una vez más Todd Phillips sorprende con este estudio de personaje que ahora no solo está enfocado en el famoso enemigo de Batman sino también en la Harley Quinn de Lady Gaga que ya desde el avance nos deja bastante claro que le va a competir cabeza a cabeza el protagonismo al Arthur Fleck de Joaquin Phoenix. ¿A ustedes qué les pareció el tráiler? Los leo acá en los comentarios. Otro tráiler importante que nos dejó esta semana fue el de Maxine la última entrega de la trilogía de terror de Ty West. Mia God vuelve a reclamar su corona de la Scream Queen de esta era interpretando a Maxine Minx una actriz de cine de adulto que está intentando hacerse su lugar en la industria pero justo cuando está alcanzando el estrellato un misterioso asesino comienza a matar actrices y ella va a tener que encontrar la forma de sobrevivir. Y seguimos con el mundo de terror porque se revelaron algunos detalles de Scream 7 que está siendo reescrita luego del despido de Melissa Barrera. Según varios insiders la película ahora se va a centrar en Sidney Prescott ya que Neve Campbell va a volver para esta nueva entrega y también en su familia por eso vamos a tener la participación de Patrick Dempsey y se está buscando actores para interpretar a sus hijos porque sí, Ghostface va a ir tras todos ellos. De la que también se dieron a conocer detalles es The Smile 2 luego del enorme éxito que tuvo la primera entrega estrenada en 2022. Esta vez la historia en vez de centrarse en una doctora en psicología va a seguir una estrella de pop que comienza a ser acechada por el demonio de las sonrisas aunque le va a costar bastante descubrir quiénes son las personas que están siendo poseídas por este poderoso demonio. La película es protagonizada por Naomi Scott y se estrena en octubre de este mismo año. La que parece que no va a tener continuación es Brightburn a pesar de la muy buena recepción de la primera entrega dirigida por James Gunn. Según el director por más que le encantaría trabajar en una segunda parte hay varios problemas de derechos y es por eso que no puede avanzar en este proyecto. La franquicia que sí va a continuar es Blair Witch porque Lionsgate y Bloom Hubs anunciaron que están trabajando en una nueva película de este universo que va a funcionar como reinicio para la franquicia. ¿Bankan? Otra secuela que está muy cerca es la de Gladiador que mostró su primer avance en CinemaCon. Aparentemente dejó a la audiencia sin palabras una secuencia que mostró a Paul Mezcal, el nuevo protagonista luchando con un rinoceronte, con tiburones y con el mismísimo Pedro Pascal. Los que estuvieron presentes destacan el nivel de producción y las peleas que están a la altura o incluso podrían superar las del original. Otra que confirmó su segunda parte es Five Nights at Freddy's algo que más o menos ya sabíamos pero finalmente es oficial comenzará a rodarse muy pronto y se va a estrenar en 2025. Otra que se estrena en 2025 es Superman la primera película oficial del nuevo DCU. En el panel de Warner en CinemaCon se reveló el logo de este nuevo film protagonizado por David Corenswet quien no estuvo esta semana tan presente en el rodaje porque fue a presentar una película aparte que está haciendo en Atlanta y habló un poquito obviamente de su nueva aventura como el hombre de acero. Según el actor la principal inspiración de esta historia es All Stars, Superman y For All Seasons aunque es una historia completamente original y solamente va a tener las vibras de estos dos cómics. Continuando con DC Zack Snyder reveló sus planes originales para el arco argumental de Wonder Woman en el Snyderverse algo que lamentablemente nunca llegó a llevar a cabo. En una entrevista con Spider Magazine el realizador dijo que su idea era mostrar a Wonder Woman una vez que dejara la isla de Temisquira buscando a Ares por todo el mundo y ya sabemos que es el dios de la guerra por lo tanto iba a ir de conflicto bélico en conflicto bélico conociendo a diferentes personas y teniendo distintos amantes los cuales iban a envejecer e incluso morir mientras ella continuaba con su vida porque claro, es inmortal. Y la competencia también estuvo presente en CinemaCon Marvel Studios estuvo en el panel de Disney aunque no hubo tantas novedades porque tanto los avances de Capitán América 4 y Deadpool 3 aún no han salido online. Sin embargo, sí se reveló la primera imagen de Captain America Brave New World que nos muestra a Sam Wilson y a Harrison Ford quien ya sabemos interpreta el presidente de los Estados Unidos. De la que sí hubo grandes novedades esta semana es de Dark Devil Born Again que confirmó otro importante regreso de la serie original de Netflix. Ayelet Shurer va a volver interpretando a Vanessa Fisk a pesar de que originalmente antes de la reescritura del guión era otra actriz quien iba a estar interpretando a este personaje. Y hablando de casting de personajes importantes el próximo spin-off de Game of Thrones Knight of the Seven Kingdoms Ahead Knight ha elegido a sus dos protagonistas. Peter Caffley, a quien pudimos ver en Bad Sisters de Apple TV va a estar interpretando a Donk mientras que Dexter Sol Ansel a quien vimos como un jovencísimo coreolanos Snow en The Ballad of Songbirds and Nakes va a estar interpretando a Egg en esta serie que va a llegar seguramente en 2025. El que parece que no tiene futuro en el universo de Game of Thrones es Kit Harington ya que el actor confirmó que la serie de Jon Snow ya no está en desarrollo debido a que no encontraron la historia correcta para continuar con el legado de su personaje. Los que sí encontraron la historia correcta para continuar su historia fueron los productores de Bridget Jones porque se anunció una nueva película de la saga que va a contar con el regreso de Renée Selweger, Hugh Grant y Emma Thompson. La saga que también confirmó una nueva película es Scary Movie Paramount Pictures ya está trabajando en este nuevo film que va a funcionar como una especie de reinicio para la franquicia. Y hablando de reinicios Heroes va a volver a la televisión luego del fallido intento de revivir la saga con Heroes Reborn. Esta vez lo va a hacer con una nueva serie titulada Heroes Eclipse que va a seguir a un nuevo grupo de Evos que despiertan y deben descubrir sus habilidades como líder con ellas y la enorme conspiración que hay detrás. Otra franquicia que crece es la de Transformers que reveló el logo de su próxima serie animada Transformers 1 y además confirmó el esperado crossover de Transformers con G.I. Joe algo en lo que Paramount Pictures lleva largo tiempo trabajando. Este estudio también le dio luz verde a una nueva película live action de las tortugas ninja que va a estar adaptando el cómic de las Ronin bajo clasificación R. Además de novedades del cine y la TV esta semana hubo varios escándalos como por ejemplo el de Jonathan Majors que finalmente recibió su sentencia tras haber sido acusado de abuso y acoso a su expareja. Sin embargo la ex estrella de Disney no va a estar sirviendo tiempo en la cárcel sino que va a tener que tomar un curso de violencia de género y va a tener que seguir en monitoreo durante un año. Otra ex estrella de Disney que fue noticia en los últimos días fue Gina Carano. Ya sabemos que la actriz de The Mandalorian tenía interés en demandar a Disney por su despido y parece que lo está llevando adelante y por eso la casa del ratón respondió. En un documento oficial que se filtró la compañía dice que no podían dejar pasar los dichos de la actriz en sus cuentas de redes sociales especialmente cuando se refirió a cosas tan pesadas como el holocausto. Carano no demoró en responder y dijo que ese documento expresa exactamente cuál es el problema con Disney que no dejan dar opiniones que sean diferentes a todo lo que ellos creen y te van a despedir incluso teniendo que modificar o trastocar o incluso malinterpretar los dichos de ella. La que también volvió a hacer noticia fue J.K. Rowling luego que se publicara un artículo que habla bastante sobre los conflictos de género y en particular sobre las personas transgénero que sabemos han sido el objeto de Zanya para la autora de Harry Potter. Respondiendo a sus seguidores en base a este artículo uno en particular le dijo a Rowling que actores como Emma Watson y Daniel Radcliffe quienes han hablado en contra de los dichos de la escritora tendrían que pedirles disculpas esperando que ella los perdone a lo que la autora dijo que realmente no está segura de que pudiera perdonarlos. Las celebridades que escogieron a un movimiento que intentaba erosionar los derechos de las mujeres concedidos con tanto esfuerzo y que utilizaron sus plataformas para animar la transición de menores pueden guardar sus disculpas para los traumatizados detractores y las mujeres vulnerables que dependen de espacios diferenciados por el sexo. Y ya que hablamos de figuras controversiales se reveló la primera imagen de Sebastian Stan como Donald Trump en The Apprentice película que vamos a poder ver este mismo año. Y ahora damos el salto a la televisión para hablar del Monsterverse porque Apple TV le dio lugar de una segunda temporada de Monarch Legacy of Monsters como parte de un nuevo acuerdo con Legendary que promete traer más spin-offs de Monsterverse a la pantalla chica. Estas fueron las noticias más importantes que nos dejaron en los últimos días. Te invito nuevamente a que nos sigas en nuestras redes sociales para no perderte nada diariamente. Si todavía no lo hiciste suscríbete al canal que de verdad nos das una ayuda enorme. Mi nombre es Maca Reynolds esto es La Cosa Cine y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Gracias!